Y desde este viernes aumenta el costo del peaje en 37 autopistas y libramientos, así como en tres puentes nacionales e internacionales. Se trata de un incremento promedio de entre el 12 y el 18 por ciento. Por ejemplo, la autopista México-Querétaro pasará de 148 a 146 pesos, 12 por ciento más. La México-Puebla de 141 a 165, 17 por ciento más. La Córdoba-Veracruz irá de 179 a 206, un 15 por ciento más. Y hay casos más escandalosos, por ejemplo, el libramiento Sur 2 de Reynosa, cuyo peaje pasará de 22 a 66 pesos, un 200 por ciento de aumento.